Todos esperábamos con ansias ver a los jugadores y a María el Tuca para los amistosos en Estados Unidos. No estábamos preparados para las sorpresas que nos brindó. Aquí les dejamos algunas de las novedades de esta convocatoria. Los primerizos en la selección mayor interesante ver que nuestro querido técnico piensa debutar a algunos chamagos en el tri y más si sabemos que no le gusta lidiar con ellos. Pero Alvarado, Angulo, Lainese y Artiaga han demostrado que tienen ganas de triunfar cuando se les da la oportunidad en la cancha y ahora tratarán de llenarle el ojo a Ferretti. El Tuca se reencuentra con Pulido después de la novela que vivieron cuando a Puligol se le metió en la cabeza a triunfar en Europa. Se volverán a ver las caras pero en la selección. Sería interesante ver las primeras reacciones entre delantero y entrenador después de todo lo que se dijeron. La base son jóvenes. El gusto de Ferretti por dirigir a jóvenes promesas es casi nulo, a tal grado de que en Tigres son pocos los que pueden tener la oportunidad de debutar. Que en su llamado abunden los chamacos, vaya que nos dejó con la boca abierta. La mayoría ronda los 21 y 24 años. Solo llamó a un jugador de Tigres. Pudimos pensar que los mexicanos que dirigen la Liga 1010 dominarían la convocatoria. Pero tampoco fue así. Solo el Zaka pudo colarse entre los 25 jugadores que contempla para duelos contra charruas y gringos. Pocos europeos o los 5 jugadores que juegan en el viejo continente estarán presentes en los duelos que enfrentarán el 7 y 11 de septiembre. Ochoa, Alanis, Salcedo, Lozano y Jiménez. La sorpresa es Alanis, quien apenas se pudo arreglar con el Real Oviado y vendrá sin ritmo de juego. Más noticias en MSN Oficial, la primera lista de convocados de Tuka a los posibles herederos del tricolor, Galería de Alanis. Más noticias en MSN Oficial, la primera lista de convocatoria.